así me voy a joder muy buenas gente que tal estamos aquí en otro jueguito de terror esta vez os presento de origin blind mate este juego salió justo hoy y vamos a ver cómo está tiene buena pinta muy buena pinta la verdad dice fácil normal normal y ha jugado bastante o sea bastante jugó un poco para saber cómo al juego y tal y aquí os dejo mientras la historia está subtitulado al español no está las voces en español todavía pero ese tiene un subtítulo la llorona asunción asunción pensaba que era aquí me cago en la puta madre que me parió empezamos y también empezó el juego yo me salté antes toda la historia para ir directamente a poner los gráficos y todo eso o sea que no me he comido nada de sustos este es el primero voy a consultar cada tico en tu inventario para conocer más detalles al respecto vale la caída de un imperio capítulo 1 a que es por capítulos todo esto me lo salté yo antes o sea que esto no lo he visto tampoco yo no Vale, parece que nos han querido meter el muerto. Vale, hay tantos borrallos encima. Vale, 100% corrupto, WTF. Busca a Vera, vale. Para apagar y prender la linterna, pulsa Q. ¿Esto es la linterna? El nivel de corrupción de tu alma aparecerá en la pantalla cada vez que realice buenas o malas acciones. Vale, o sea que se pueden realizar buenas o malas acciones. Denlo en cuenta. Vale, lo único que tenemos aquí es el coche. Que nos va a entrar en el diario. Dice, soy la principal cabeza de mi partido político. He sido alcalde durante dos periodos, pero todo ha llegado a su fin. La justicia me está buscando. Vergas, querida Vargas, me está buscando. No me importa, no me atropará. Vale. Vamos a ver aquí. Adiós a la batería. A ver, gente, no os emborrachéis. ¿Por qué pasa esto? Después vuestro colega se os va con la llave. Os podéis ir a casa. Lo típico. Este será Vera, ¿no? Pues nada, vamos a seguirlo. Para ver los objetos encontrados, porción a TAP. Escape, vale, TAP. Vale, estos son los objetos que tengo. El móvil y dos pastillas. Vale. Vale. Estoy en serio. Voy a hablar algunos objetos por esto. Vale. Hay un camino a la izquierda, pero creo que se fue por la derecha. Aunque ahí hay como una persona, ¿no? Ah, no. Unas señales. Nada, nada. Vamos por acá. Mira, esto que es que brilla aquí. Vale, aquí está otra vez el tío este. Y me pega el hijo de puta. Horas después. ¿Y qué es esto, loco? Estoy. Estoy como en una casa ahora. Vale, esto ya sí me da miedito. Las puertas no las puedo abrir. F, click, tampoco. No puedo abrir las puertas. ¿O qué es? Cuadro raro. Vale, ahora está moviéndose solo, ¿eh? Dios, ¿qué cojones? Tenía los ojos saltones, ¿no? Un poquito, me dije. El Vera está todo loco, ¿eh? Espacio no patrocinado por Coca-Cola. Ah, dijo que es bulletproof. Vale, vale. Porque estaba pensando, digo, bueno, si tienen las llaves veras, pues rompo el cristal, me pongo, yo que sé, la camisa a lo MacGyver en la mano y entro. Pero es a prueba de balas. Aunque ponga blindado ahí, está mal traducido. Esto que son plataneras. Mira, estoy en... Estoy en mi ambiente. Estoy en el ambiente, muchachos, con la platanera, platanito, ya sabes, de canaria, con motita. Esos son los que tienen bastante potasio. Vale. Escucho a alguien por ahí. Un poco tenso el culo. Aquí otra luz. Se lo tengo más cerca cada vez. Yo no lo veo, tío. No sé dónde está. A ver, por aquí que hay nada. No, 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 no. Tengo justo al ladito. Ahora, por aquí no puedo seguir. Por aquí tampoco. Aquí me estoy alejando de él. O sea que... Escapó de veras y en lugar seguro. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale sigue sí sí que me sigue nos tiene un rollo muy yo he sacado la resistencia se ha cogido no 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 que me adelanto esto no 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 vale 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 nos fuimos nos fuimos chicos mira hay una cabañeta una cabañeta llegó verá déjame en paz hermano vale 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 bueno es mal que era aquí loco también ese calor pero vale estamos tranquilos vale nueva bestiavera de dónde se ve eso aquí el bestiario dice verás capaz de ceder ante los ataques físicos pero posee mucha resistencia y velocidad de habilidades puedes evitar algunas peleas y evitas que te ve ok vale la notita aprendí a realizarnos a mezclar revisar el que nos dieron vale puedo mezclar cosas pero no tengo plantas para estar moviendo solo dice estás en estado de pánico si no podrás resistir el ataque mortal buscar un tío usa izquierda y derecha para elegir mezcla usando pulsa e vale vale tenemos una pipa gente esos que nos podemos ya defender vale se mueve un poco rara la pipa con la punta pero bueno aquí que hay y se tiene una enfermedad de la memoria puedes callar gracias tiene una enfermedad de la memoria y por eso debes anotar y leer esto de vez en cuando a ver de vez en cuando para volver a ser quien eres pero nada de eso importa lo suficiente así que presta atención te llamas el vírgimen no importa tu pasado no hay mucho que escribir lo que importa es que sepas esto todas las noches aparecen seres demoníacos y quieren maldecirte son peligrosos y muy fuertes por ello ha dejado munición en varios lugares para que puedan defenderte ya que son sensibles a las armas de fuego para reforzar la puerta tiene una caja de herramientas para reforzar la puerta tiene una caja de herramientas en la otra cabaña vale vale importante dato para que tenemos más pastillitas y esto que es sangre en el piso será humana pues rara es de verdad para nada más esto que es no sé qué es eso pero parece un homúnculo de estos de un culo no un ovni de esto de alguien un alien que diga esto qué es no sé qué pasó ahí has conseguido una nueva pieza de arte conceptual revísala desde el menú principal piensa de arte conceptual en el menú principal a tocar el menú principal era como desbloquear cosas eso no para que un iglú lo que coño es esto no esto es un horno de los antiguos y esto que es ahora has conseguido tickets de sanidad vale y esto que está en otra dimensión que busca donde cajear este tipo de tickets antiguo para mejorar tus habilidades a ver aquí tenemos me deja leer esto gracias en vicio pero intento por frenar esta pesadilla decidí crear algunos homúnculos los novatos dicen que es imposible pero los expertos alquimistas tienen pruebas de haberlo hecho borroneado he logrado avances pero creo que son demasiado pequeños para enfrentar esas cosas que rondan por la noche ilegible trata de encontrar trata de ir contra la naturaleza tiene su desventaja y al final la cura es peor que la enfermedad a vale aquí donde se cambian los tickets esto no supongo y me da una posi más rara me la he hecho así sin pensármelo ha adquirido un nuevo nivel de resistencia física y mental vale y esto que es trabajando por año llega a la conclusión de que ciertas hierbas con el tiempo pueden generar mejoras sustanciales en el ser humano con mi prebaje cualquier persona podrá tener mejores habilidades mayor resistencia al correr y mayor resistencia a los golpes y las enfermedades son los mejores podrán encontrar todos mis tickets y cajearlos por mi prebaje las habilidades sacras se desbloquearán a medida que encuentres agua bendita de capellán sacerdote y obispo respectivamente vale este juego va a ser con habilidades y todo se va a ser tenso mira se está tomando otra cosa venga ha adquirido un nuevo nivel de resistencia al correr a mira ya corremos más eso está de lujo y aquí que hay una ventana espero que no me salga un screamer aquí no vale no tengo más tickets y por aquí que hay a ver lo que es la cabaña de antes vale y ahora para donde voy tío lo que es un bosque aquí se puede entrar al bosque eso que era mira hay planta manzanilla ah con eso es lo que mezclo a ver nota de alquimista mira cimenta esterica navi vale 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 pues hay plantas por ahí supongo que tendré que ir cogiendo si hay que estar detente por la hierba que solo he encontrado una no lo he visto más la verdad eso que es una hierba no vale no vamos a volver locos tampoco con las hierbas estas aquí hay un puente que es ese sonido loco eso que es un delfino o que ahí mira un cargador perfecto puta ya empezamos con los screamer no me gusta este juego ya vale aquí no hay nada vale decía que podíamos utilizar con las flechas esto a ver tengo un ojo de esto no sepa que será acabo de usar no a ver no no lo usé se lesiona vale ahora si lo usé y esto que pasa no pasa nada pues nada me tomé el ojo ese para nada aquí hay más plantitas parece brillando si salvia sepa que me lleve el ojo ese la verdad vamos a ir buscando plantitas mira aquí más plantas pero supuestamente me dijeron que tenía que curarme lo es por eso veis la pantalla así como medio negra en la esquina porque tengo la cordura un poco baja no se supone pero solo he encontrado dos plantas hedion a ver por aquí a ver todavía puedo mezclar algo a ver mezclar tengo que hacer de estos si o si me falta una de estas una de estas y una de estas que no tengo ninguna de estas si tengo y de estas si tengo me falta la menta vale gente voy a hacer un cortito por aquí hasta que no encuentre la menta no voy a seguir porque voy a ir objetivo por objetivo a ver si después va a pasar algo yungo no voy a seguir ¿esto qué es? mira, encontré cannabis, gente tenemos marihuana chico a ver, pero todavía nos falta la menta se debe hacer otro gordito a ver si encuentro la menta la maldita menta mira, hay otra planta, parece no yendo pa'lante o pa' atrás no son plantas no son plantas son plantas no son plantas y uno y uno no son plantas no son plantas menta por fin bueno gente voy a decir la verdad tuve que buscarlo en un vídeo porque por lo visto cuando yo le di al ojo este le voy a seleccionar deberían en el vídeo del tío se veía donde estaban todas las plantas en el mapa sabes que ibas a tiro hecho y por eso me he pegado aquí por lo menos 20 minutos para conseguir esto y ahora debería poder mezclarlo mezclar mezclar F no sé por qué si tengo de todo ah vale tengo que dejarlo apretado vale lo tendría hecho objetivo consigue las llevas necesarias para obtener el antídoto perfecto ya tenemos el siguiente objetivo y ahora eh 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 me lo tendría que echar no se supone aquí con las flechas no a ver vale ya estamos curaditos gente de lujo nos vamos activaditos ya tú sabes 2009 y ahora sí que no sé para dónde ir así que voy a ir hacia atrás a ver qué pasa porque ya este camino va para allá vamos a ir a la platanera donde estaba el colega a ver a ver si sigue por ahí me voy a apagar las plataneras a ver si hay más plantas de estas voy a ir primero por la izquierda y cuando vuelva voy a ir por la derecha a ver si veo más plantas por aquí no puedo salir a ver ver are you here ahora tengo la lujo o sea puedo ver más puedo encontrar más cositas a ver aquí hay algo no un poco no sé ni para dónde estoy yendo la verdad a ver las luces vamos a ir las luces a ver por ahí no se puede ir o sea vale aquí estoy volviendo hacia atrás ¿verdad? sí vamos a ir recto por aquí parece que indica como un caminito ¿no? sí aquí debería encontrarme algo supuestamente creo yo vamos a ir por el borde no veo nada aquí es donde me bugeé antes la otra vez ahora sí que no estoy yendo para atrás ¿no? es una planta ¿no? por aquí vale vale este sitio no lo hemos visto lo que es oh mapa gente mapa 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 bien 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 ya poder ah vale esto era como un círculo aquí ok esto era como un círculo seguro que me he saltado 400.000 plantas o sea vamos a ir por la izquierda esta vez espérate 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 déjame caminar vale vamos a ir por aquí a ver si vemos alguna plantita no hay no que las plantas serán importantes así que también buscaré desde que pueda plantas y tal que no creo que haya por aquí vale ya no sé dónde estoy saliendo vale vale vamos bien vamos bien las salidas ahí a la izquierda vale vale gente vamos bien tenemos el mapita y ahora el único camino que me queda a ver si he ido por estos dos lados el único camino que me queda es ir para el coche ¿no? a ver si pasa otra cosa no sé dígole yo ¿tú qué es aquí? para un charco vale vale vamos hacia atrás a ver qué nos encontramos ahora ahí dejamos la cabaña ahí están las plataneras intentaré no hacer muchos cortes gente ya me dirán ustedes si os gusta nada más con cortes resumidos pero es que yo por ejemplo si queréis pasaros el juego y yo hago cortes no vais a... eh una luz roja ah, esa es donde estábamos antes en el fuego vale, vale, vale y aquí no hay nada que dejé yo una cervecita no, lo he visto alguna plantita por aquí ¿no habrá? ya que estamos por aquí no, parece que no tampoco esto que es nada un derecho vamos al coche a ver si nos dice otra cosa vale, el coche no dice nada no puedo abrir el maletero espérate vamos a ver si podemos abrir el mapa más upgrade no, no puedo gradear nada mezcla ya no puedo nada psicofonía esto no sé para qué servirá mira, instancia vale, 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 vale vale, vale, vale la camioneta está aquí y a ver cuál era el punto de control primero consigue las hierbas necesarias para obtener el antídoto pero si ya conseguí el antídoto ¿qué me estás comentando? mira, es que me lo voy a tener que empezar a volver no me lo puedo creer bueno, espérate vamos a ver para dónde estamos yendo es que nada vale, hay que ir a la cabaña de las herramientas que está eh, ¿dónde estoy yo? F a la derecha justo espero encontrarme muchas plantitas por aquí mira, una vale, hay que hacer un brebaje me da que me lo bebí antes de tiempo, gente no estoy seguro hay una cabaña a ver, puedo leer esto sí sigas aquí por curiosidad o por querer huir ya lo hemos intentado sin mucho éxito acuerde durante la tarde en el mangal cerca de aquí por si alguna de esas cosas parece otra cosa cuida tus llaves la otra vez dejaste caer una de ellas camino hacia la cabaña no olvides revisar las costas ya que te encanta mirar el lado sin tus llaves no podrás hacer nada así que ten más cuidado vale, o sea hay que buscar unas llaves esto que es aquí vale, más píldora encuentra la llave de la cabaña dice ahora esto es la cabaña ¿no? ¿cómo estará cerrado? eh, grigua está cerrado y me dice que lo busque por la costa nuevo mensaje mira, no hemos leído ninguno de los mensajes en camino jefe esto es cuando Vera estaba bien supongo papá, ¿dónde estás? por favor no me ignores necesito saber dónde estás hoy será peor debes entregarte por favor no huyas las noticias alcalde de Asunción huye de la justicia hasta comprobar actos de corrupción en su contra vale, este es el verga es el que nos quiere ir a por nosotros iré por tu cabeza hijo de puta ¿por qué no contestas? siempre han sido un cobarde vale, parece que nosotros nos fuimos lo del atentado que aparecía al principio pero nos quieren meter todo el muertazo y por eso nos fuimos al bosque al peor bosque de la historia prefería que me metieran en la cárcel que estar aquí la verdad sinceramente ¿viste? ¿esto qué es? ¿qué son estas cosas? lo que acabo de decir ¿esto qué es loco? vale, me dijo que en la costa estaban las yag las que vamos a buscar bien para no dejarlas atrás todavía ahí tenemos al delfín pesado hey, 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 hey ¿qué es eso? what the fuck por ahí no voy a ir todavía voy a ir por la costa a ver si encuentro la maldita llave a ver, dijo que estaban por la costa delfín ayúdame a encontrar la llave por favor ni plantas ni llaves ni nada a mí que esto si no lo encuentro rápido dé un corte hasta que lo encuentre porque vamos a ver aquí que más playa esto que es piedras nada aquí que hay tú vamos a mirar esto bien a ver si es que yo me me salté algo a ver, aquí estaba el cargador de munición no hay más nada aquí que hay nada y aquí coño, mira las llaves aquí no, pues juraría que esto no estaba antes juraría que esto Dios, que susto cuando te dicen utiliza la llave en la cabaña eso vamos, venga a eso vamos chico chayo, me tienen hasta los huevines el maldito vamos a ir más por fuera a ver si vemos alguna de las plantas tío, necesito plantas no, parece que por aquí no va a haber plantas va a ir por la derecha ahora también eso, que eso que fue eso, que fue eso, que fue uuuh aquí vamos a tener que utilizar la pistola ya algo salió míralo era esa cosa ostia para, para un poquito para, para, para para, para para, para un poquito la concha la lora para, para, para para, para ostia como meten como meten como meten como meten corre, corre, corre corre, corre cuando esté cansado me doy la vuelta vale, me doy la vuelta ahí está Bueno, lo menos Pero bueno, vamos a hacer la misma técnica Vamos a correr mucho, 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 mucho Es que la mira cuando apuntas Es muy mierda No tiene sensibilidad, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo lo maté? ¿Dufo? Se me está persiguiendo ¿Y aquí qué pasa ahora? Ahora, todavía sigue diciendo que son estas cosas Pues ya sabemos lo que son ¡Hostia, que me! Me dio hasta susto el hijo puti Estaba campeando Vale, vamos a correr, correr, correr Cuando tengamos distancia suficiente Damos la vuelta, construimos con el Fortnite No te imaginas ¿Dónde está, tío? Mira, ahí ¡No muere, tío! Ahí está, fuera Me gasto más balas que un tonto Y vida también A ver, no me puedo oyer una de estas, ¿o qué? Mejoran tu salud mental en general Vamos a ponernos sanidad, tío A ver si salud mental Mejora, gradual, resistencia física y mental Vida más 10% A ver si con eso nos va subiendo la vida o qué No sé Vamos a la historia O si necesito hierbas para hacer Más movidas No lo sé ¡I don't know, men! ¿Por aquí hay campo abierto? No, no hay campo abierto No hay ni una planta, malo Pues nada, vamos a entrar aquí Vale, nueve bestiomúnculo Ahora lo miramos Has utilizado llave, vale Perfecto Que no salga un screamer Que no salga un screamer Bien ¿No puedo cerrar la puerta, por favor? Que me siento... Vale, nada Puedo coger esto, ¿verdad? No Pues nada Seguimos con la interna porqueriosa esta ¿Aquí qué es? Vale, caja de herramientas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se puso a correr solo ¿Qué pasa? Otra vez el perreta No lo puedo poner Para la cual hay que apretar la X Fuera, fuera, fuera Puñetazo Vale, imagino que ahora hay que ir Otra vez a la cabaña, ¿no? Supongo La cabaña no me acuerdo para dónde estaba Vamos a poner el mapa Vale, 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 vale Vale, vale, vale La cabaña estaba para allí Si no recuerdo mal Estamos en la mierda de vida Puramente me mate No, por aquí no puedo pasar A la verga, a la verga, a la verga, a la verga A la verga Pues nada Vamos por el camino por donde vinimos A ver, hasta esto es loco, tío Déjame en paz Ahí me sigue Vale, parece que le podemos llevar bastante La distancia parece ser A ver, me ha dado yo No, 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 no Que me da una paliza Me mato Hay que estar de nuevo, gente Me he cogido desprevenido Si me ha ido Ya todo, yo polvo De los otros dos Vale, ¿y dónde empezamos? Desde aquí Vale, vamos a ver Si esta vez no nos quitan Tanta vida, tío A ver, vamos a apuntar ya Vale, no cayó Vale, me da que uno murió Murió los dos Perfecto Ya no me quitaron tanta vida O sea que ahora puedo pelearme Con Vera más crema Vera, ven aquí Un golpecito para ti Uy, no le podré disparar a Vera Vamos a probarlo ahora Vale, lo de antes He utilizado la llave Perfecto Y ahora según coja la caja de herramientas No hay más nada por aquí, ¿verdad? Ah, mira, me faltaba esto Barreta Barreta Vale, no sé para qué es eso No sé para qué será Pero me lo llevo Caja de herramientas No hay más nada Vamos a mirar bien Vale Pues cogemos la caja de herramientas Ahora se quedará el tío a correr solo Ah, vale Esto es como Vera viniendo Hacia nosotros, creo No, la cámara de O sea, la vista desde su vista Perro, suéltame No sé para dónde estoy yendo No, no estoy yendo mal La verga La verga Me cogió A culo, a culo, a culo Venga, puñetazo Bomba Vale, seguimos Mapa por aquí Vale, vale Esta vez lo conseguimos, gente Tenemos fe Ah, vamos a ver si lo podemos disparar Ahora cuando se canse el tío de nuevo Me voy a dar la vuelta No puedo No puedo, no puedo No puedo dispararle Mierda, mierda, mierda Ah, me parece que corriendo Me canso Vuelvo a correr No me coge Perfecto Me canso Vuelvo a correr Perfecto Y así todo el rato Hasta que lleguemos Mientras el delfín ahí animándonos Sigue Vale, y ahora aquí No me acuerdo muy bien Para dónde era la casa Creo que es eso de ahí alante Sí, sí, sí Esa es la casa Esa es la casa, gente Ahí están nuestras salvaciones A ver por dónde está Vera Que lo dejamos atrás de cojones, eh Bueno, me voy a fiar Y después aparece de repente No, lo dejé súper atrás, eh Vale, ahora me meto aquí, ¿no? Ya estaría, ¿no? No No Me va a dar algo, man A ver, vamos a matar a estas bichos Ya, la mera que ¿Dónde están ahí? Dos menos Dos menos A tomar por culo Gente, te lo juro Ya es la sexta vez Ya, esta vez voy a ir a la camioneta Si no Si no taca Voy a esperar a que se haga un date O mirar cómo se arregla eso O lo que sea Ya, es que no sé Ya Vale, utilizo la llave En la caja de herramientas Vale Vale Estigo corriendo Lo pesado Vale Vale, vamos a correr Húyese la camioneta Vale, vale ¿Cuál, cuál, cuál? Iría Iría, 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 iría Vale Seguimos No tenemos el bombón Por aquí Si veo la camioneta esta vez, gente Y no El tío no se me quita de encima Le van a dar por culísimo al juego Está guapo, tal Todo lo que tú quieras Pero lo típico del día que sale Que sale con muchos bugs Vale, por fin No sé por qué Como que el juego me escuchó diciendo Que ya estará la última Uf, menos mal Tío, estaba hasta los huevos Loco Ahora sí Bueno, nos quedamos sin batería Vamos de bien en el mejor Vale, ahora vamos allá Por fin Lo ves Al sótano de la casa antigua Ey Escucha, vale Que está a ver aquí ¿No le puedo pegar un disparito o qué? Pero no le hago nada Acabo de gastar una bala al pedo Pero es que le tengo un coraje Ya He repetido cinco veces eso Cinco Ya sabéis, gente Si Si tenéis que repetir Si veis que no sale Es por la cara Porque yo hice lo mismo antes Y el tío no paraba de perseguirme Todo pesado Está buscando plantitas Como siempre Ponerle una batería, amigo ¿Qué le vas a hacer? Una cosa no puedes hacer Espérate, espérate Que bien Ah, mira Cogí otra mierdilla de esas Es conseguir una pieza de arte conceptual Revisarla Las piezas de arte conceptuales Están todas escondidas Seguramente haré un vídeo Diciendo dónde están todas Y tal Antes de conseguir una En la casa de esta Vamos a ver si respawneó O ya se me queda en el inventario Cuando muero Mira aquí una plantita No, porque esta planta fue la que cogía antes Creo A ver si sigue aquí el ticket De cerrar Sí Vale, encima no se guardan Estas cosas Vaya mierda Yo sé que había encontrado Otra por ahí Mira, aquí hay un ticket Que no lo vi antes Por eso hay que mirar bien, gente Vas a mirar bien también Por aquí Hemos sido engañados Esto no me da risa, tío Yo no sé cómo me tiraron el meme Vale Vale, lo ves como hay cositas Que te las puedes pasar Si vas muy rápido Lo de la psicofonía Sí que no sé cómo grabarlo A ver, vamos a entrar aquí Que es lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Ingresa al sótano A la casa antigua Perfecto Empezando barreta Ahora vamos a dejar un poquito Hasta que hable el tío Vale, ahora dice Dirígete a la torre de alta tensión Vale, vale, perfecto Estamos bien Por fin Después de 400 horas Aunque ustedes lo veréis resumido Vale, aquí hay una Pues hay una Ah, vale Grabar Ahora sí Grabando Vale, vamos a escucharlo A ver qué dice Vale, el sonido de cadena Esto fue uno de estos, tío Porque estoy de unos nervios, mano Los bugs y el miedo No se puede Así no se puede Vale Escuchemos cadena simplemente Vaya porquería Nos fuimos Y tenemos que ir a la De alta tensión Que eso es lo que estaba al principio ¿No? Vamos a mirarlo aquí Creo que es Lo que estaba aquí ¿No? A ver Cabaña de herramientas Lago Esto es lo de alta tensión ¿No? O hay otro sitio Ah, no Estación eléctrica Vale, vale, vale Pero no sé No sé si es la torre Vamos primero a la torre Esa Si no hago un corte Y voy directo A lo de alta tensión Por si acaso Me tengo que pegar el pateo Y estamos más cerca De la torre Es que una torre De alta tensión Es esto Esto es una Una estación eléctrica Pero lo raro es que aquí No pone nombre Da igual Voy a ir aquí De todas maneras Porque estoy más cerca ¿No? A ver F Resetear No, estoy más cerca De la Pues nada Vamos a la eléctrica Si no es ahí Nos vamos a otro lado Vamos a ver si es aquí O donde digo yo Que Hay otras torres de estas Pero más allá O sea que A ver Aquí se puede entrar Por supuesto que no Esto que es Una nota Y si todo lo que necesitas Sabes para trabajar aquí Está este manual Uno Se te considera Abrir ya Para mantenimiento De todos los sectores De un lugar La cerca debe estar Siempre cerrada Debes construirla Durante el día De cita 18 Cualquier cosa que yo necesite Debes conseguirlo inmediatamente Hay cables y otros componentes En la cabina de alta tensión También hay baterías Para vehículos Vale Entonces aquí Donde está la batería En caso de que yo lo necesite Corrarás tu trabajo A cambio de ropa Comidas Y un lugar para vivir Que vaya pago ¿No? No nos hacemos responsables De tu vida En caso de que abandones Tu cabaña Luego de las 8 pm A nadie se le ocurriría Venir Por estos rumbos La noche Ing torres Vale Bueno voy a Entonces no era aquí Gente Ah pues si era aquí Porque ahora me cambia Diría gente hacia el mangal Vale 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 El mangal es aquello O sea que voy a hacer Un cortito aquí Bueno estamos por el mangal Voy a llegar hasta El puerto ese Y si no es ahí Pues Creo que voy a ir Dejando el vídeo Porque Aunque ustedes vean Y no se cuanto vais a ver Si media hora O una hora Pero llevo ya Casi dos horas Con los bugs Y toda esa mierda Que me pasó del tío A ver ¿Es aquí o qué? Esto no es un manglar Esto que es un lago No tiene nada que ver Con el manglar A ver ¿Saldío Spawneó otra cosa Aquí o qué? No lo spawneó Nada O sea que aquí No hay gente Vale Y que será el manglar Ustedes que dicen Esto es un lago La cabaña El bananal No tiene nada que ver Con un manglar Camioneta Estación eléctrica La plantación Es lo único Donde no he ido O sea que es donde iré Seguramente Pero lo voy dejando Por aquí gente Porque entre los bugs Y todo eso Que os dije antes Me tiene un poco cansado La verdad Y ya empezamos ya Con los bugs Así que me pego Es que me he pegado Más de la mitad Del gameplay Solo con el bug ese Del tío persiguiendo Me hacia el coche Y no salía la animación Hasta la quinta vez ¿Sabes? Cinco veces Lo tuve que repetir Pues bueno gente Si os gustó el vídeo Ya sabéis qué hacer Dejar apoyo en el canal Y hasta el próximo vídeo Peña Dejar apoyo en el canal